Anteriormente en Hardline... Tenemos una red de policías, contratistas militares y patrullas fronterizas. Si nos pagáis, tendréis acceso a dicha red. Si metemos el móvil en uno de los maletines, podremos rastrearlo. ¿Quieres robar el dinero sucio de dos antes de que lo blanquee? Suena divertido, pero es cosa tuya. Puede que el hombre que se cargó a Khan fuera un viejo amigo mío. ¿Y ya está esto? Me imaginé que necesitarías una mano. ¿Habéis visto las noticias? ¿Qué? ¿Lo de Rowe? Parece que habéis provocado daños por valor de tres millones. Si es que vive en una casa de cristal. ¡Sí, señor! ¡Esto te va a gustar! ¡Bam! ¿Qué es eso? Donde Dose guarda su dinero sucio. ¿Ha funcionado tu plan de rastreo? Justo aquí. Aquí es donde acabó el teléfono de Kai. La central de la empresa de Dose. El sitio es una pasada. Ascensores privados, ventanas blindadas. Un momento, conozco ese edificio. Está en Calle Foster, a las afueras de Miami. ¿Y esto? Es un pedido de hace seis meses para instalar una reserva blindada en el ático. Vale. Cuéntamelo todo. Puerta de acero de 30 centímetros con combinación y sello magnético. Así que lo volaremos. No, la cantidad de explosivos que haría falta derrumbaría el edificio. Así que no lo volaremos. O sí. Antes quedaba con unos tíos que tenían un marcador automático. Es como un robot que abre cajas fuertes. Lo llamaban el bestia. Vamos, que el trasto es rápido, tío. Podía con cualquier combinación. Llámalos. Se lo cogeremos prestado. Ya está hecho. Solo hay que recogerlo. Vaya sitio para guardar un robot abre cajas. ¿Y antes vivías aquí? Sí. Cuando dejé el ejército estaba jodido. Hice una amiga por aquí y me quedé una temporada. Mejor no preguntar, ¿no? Ja, qué risa. ¿Qué hacías en el ejército? Analista de información. Un buen uso de tu talento, ¿eh? Intenta conseguir un buen trabajo en época de crisis con una baja de sonrosa en tu currículo. Es una historia muy nada de sartén. ¿Hace cuánto? En teoría sigo desaparecido. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Cuál es tu historia? ¡Oh! ¡Marcus Bush! Has engordado un poco. ¿Qué? ¿Y tú estás un poco...? ¡Te veo bien! Doy asco. Si no estuviera llena de polvo, necesitaría protección factor 5800. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Lo siento. Esta es la amiga de la que te hablé. Hola. Soy Nick. Hola, señor Nick. Tienes buen aspecto. Muy bueno. Gracias. ¿Tienes el aparato para abrir cajas o no? No. Tenemos que ir al complejo a recogerlo. ¡Oh, el complejo! Creía que ibas a... ¿Tu padre estará allí? ¡Ay, Dios! La verdad es que ya no está enfadado contigo. ¿En serio? O sea, no es que vaya a descochar una botella de champán cuando te vea, pero... Entonces supongo que vamos a ir a recogerlo. Chicos, ¿queréis conducir? Claro, ¿por qué no? ¡Ah, genial! Gira a la derecha aquí, Nick. ¿Qué has hecho todo este tiempo? Lo de siempre. ¿En casa o fuera? Fuera, sobre todo. ¿A dónde voy? Sigue la carretera. Te diré cuándo girar. Y dime, ¿te gusta tu trabajo? Me gusta el dinero. ¿A qué te dedicas, Nick? Trabajo con Boomer. Ah, chicos traviesos. ¡Qué emoción! ¿Cómo está tu padre? ¿Todavía tiene esa puta arma? ¡Marcus! No eres el ombligo del mundo. Lo has superado. Tengo que saber qué pasó entre vosotros. Bueno, la verdad... Marcus y yo estábamos enamorados. A mi padre no le gusta. Me puedo imaginar por qué. Y cuando Marcus se fue de nuestra comunidad, intentó... Irme contigo. Secuestrarme, dijo mi padre. Que fue algo tan romántico. Romántico. Pero que a mi padre no le gustó mucho. Creo. Enséñale tu pulsera. ¡Ah! GPS. Así siempre sabe dónde estoy. Genial. Sí. Sí. Tu padre parece... intenso. Estaba en el equipo SIL-6. No estaba en el equipo SIL-6. Por problemas con la tiranía comunista del gobierno estadounidense, fundó una comunidad de patriotas con las mismas ideas. Patriotas. ¿Y están armados? Hasta los dientes. Nick, tranquilo. Conozco a esta gente. Son sobre todo hippies. Todos los hippies que conocías se han ido. ¿Qué? ¿A dónde? Sí. Han ido. El nueso es el camino de tierra. Todo recto. Ya hemos llegado. Vaya, vaya. Marcus Boone. El hijo pródigo. Hola, señor Alper. Gracias por recibirnos. Es lo mínimo que podía hacer. Y tú debes de ser... Nick. Boomer dice que tienes una máquina capaz de abrir a lo bestia cualquier combinación. Así es, Nick. Solo hay que darle un poco de tiempo. Nick... Mendoza, ¿verdad? Oh, vaya. Esto se pone serio. Mi padre escucha todas mis llamadas. Sí. Mucha gente quiere hablar contigo, Mendoza. Incluido un tío de Los Ángeles llamado Stoddart, que dijo que pagaría 250 de los grandes por ti, Pivo. Está de camino. Perdón, Marcus. Chicos, ¿qué os parece si acompañamos al señor Mendoza y a Marcus, a la suite presidencial? Espera, dijiste que solo Nick. Marcus no es bienvenido aquí. Nunca lo ha sido. Oh, cariño, lo siento. Separadla de ese capullo o vomito. Y, Marcus, dejémoslo claro. La raza no tiene nada que ver. No me gustas por un... Asunto personal. Tengo noticias más o menos buenas. ¿En serio? ¿De dónde has sacado eso? Dunn me lo dio al abrazarme. Dunn. La que nos la jugó. Dunn. Te la jugó a ti. En realidad... Es buena gente. Seguro. Bien. Quédate detrás de mí. Sí, adelante. Eh, hay que buscar cómo salir de aquí. Yo no pienso discutir. Por cierto, ¿qué coño es este sitio? Un silo de misiles desmantelado a principios de los 90. Lo usaban para montar fiestas. Ah. Dime que Alper no tiene un arma nuclear. No tienen un arma nuclear. Que yo sepa. Al habla de los propios... Por favor, los movimientos animales. Para remontar... Desde poco... Hemos presenciado... ...un río de la descanza... ...el... ...de que por aquí... Vale, por aquí. 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Aquí. Vale. ¿Cuántas? ¿Cuántas balas tienes? No muchas. Vale, venga, busquemos esa escotilla. ¡Todo! ¡Mierda! ¡Todo! ¡Todo! ¡Mierda! ¿Sie? ¡Mierda! 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 ¡Y los EDS2! ¡Cómo que se los está cajados! Ni un paso más. Ni un paso más. Nunca me ha caído bien ese Marcus. El cabrón es un sabelotodo. No me puedo creer que antes dejaseis que basura como esa viviera por aquí. Joder, claro. Y además había mexicanos, hippies y un tío que no sé qué cojones era. En cuanto Tony se hizo cargo, las cosas cambiaron enseguida. Eh, alucina. El mexicano era policía. Colega, últimamente hay mucha policía por aquí. Bueno, pues ya no es policía. Tony dice que se escapó de la cárcel hace un par... ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Oye, oye! ¿Quién es ese? ¡Oye, oye, oye! ¡Joder! Eh, uno de estos idiotas tenía mi escáner. Eh, hay una escalera. Es nuestra sala. Sí, vamos. Vale, tenemos que recuperar nuestras cosas. ¿Qué? ¿Estás loco? Tenemos que salir de aquí. Mira, si caen en manos de Stoddard, el rastro llevará a Akai y Tyson. No podemos correr ese riesgo. Mierda. Vale, ¿y cómo quieres hacerlo? Alpert tiene a muchos tíos ahí abajo. Parece que hay un sitio para escalar a la izquierda. Vale, o... Espera, podríamos pasar por debajo de esa valla de la derecha. Sí, o podemos lanzarnos de cabeza. ¿Qué? Si crees que estás listo. Tío, tú primero. Iré detrás de ti. Lo que imaginaba. Por desgracia. Venga. Sí. Vámonos. Ahora es que maten a este negro. Lo percibo. Está muy... Nick, ve a esa caravana. Hay una radio. Escucha, intentaré contactar con DUN. Joder, ¿no tienes más amigos? Aquí no. No. Ya. El fin de semana pasado, 20 camaradas usos de las Fuerzas Especiales de la Spetscharts a que habitaron en el aeropuerto de Bérez. Mi cuñado trabaja en el aire. Majestad de la patina. Seguimos sin más presidente para hacer ejercicios de entrenamiento en el canal. La tía de la chica ha 뭐 dado la savvisa. Gracias por ver el video. 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 ¡Alto! ¡Manten las manos en alto! ¡No te muevas! ¡Eh! ¿De qué coño va esto? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Qué estabas haciendo aquí, agente Barnes? ¡Ahí está! ¡Vale! Vale, hay que salir pitando de aquí. ¡No te muevas! 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 ¡Quieto ahí! ¿Pero qué coño? ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Está bien! ¡Está bien! El Hot Shot ha estado apareciendo por todo el país durante los dos últimos años. Por lo visto, Alper se dedica a preparar cocaína líquida en su laboratorio y con los beneficios financia su considerable arsenal militar. Una revolución pagada con dinero de la droga. Las de ese tipo no suelen funcionar muy bien. ¿Para qué son esos planos? Estos tíos quieren volar algo. ¡Estos no son los hippies que estaba buscando! ¡No! Alper tiene un archivo del gobierno sobre ti. ¿Qué? ¿Y qué dice? Es... muy exhaustivo. Chicos, aquí, subid. ¡Venga! ¡Rápido, al coche! ¿Eh? ¿Podemos hablar de lo que pasa? Estos tipos se preparan para el apocalipsis. Sí, Tony se ha... vuelto loco. ¿Tú crees? ¿Para qué necesitáis un robot que abra cajas fuertes? ¿Para robar algo? Bueno, al menos se usa para una causa noble. Al aeródromo. Ahí está vuestro bestial. Vale. ¿Y seguro que está ahí? Sí, seguro. Es donde Tony guarda su mierda. Tú conduce. Eh, escucha, quiero saber una cosa. ¿Solo una? Hay tantas cosas que yo querría saber. Espera un momento. Tony, ¿por qué dejaste que tu padre nos la jugara? Pensé que Nick era uno de tus amigos pringados, pero luego supe que era policía, que es aún peor. Pero da igual. Sabes que ahora te vienes con nosotros, ¿no? ¿En serio? ¡Hostia! ¡Oh, joder! ¡Boomer! ¿Y si en lugar de esos entrego al Tal Stoddard y me gano 250 de los grandes? ¿Qué coño, tía? Os estoy tomando el pelo, chico. Había olvidado que estás loca. Ni siquiera está cargada. ¡No veo! ¿Estáis bien? ¡Le han dado a Dune! Me han dado en el brazo. Me he roto una pierna. Necesitas ayuda. ¡Parkus! Esos tíos que nos han atacado están aquí. ¿Recuerdas este trasto? Vale. Nick, conténlos mientras me vendo las heridas. Hay armas en el maletero. Está hecho. Que conste que este lugar ha cambiado mucho. ¡Este es el plan B! ¡Este es el plan B! ¡Este es el plan B! ¡Ahora sí! ¡Esos tíos que se les ha cambiado! ¡Este es el plan B! ¡Este es el plan B! ¡Este es el plan B! ¡Uah! ¡Este es el plan B! ¡Este es el plan B! Vamos ¡Moveo! ¡Te bajo vivo! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Joder! Eh, ¿estás bien? Necesito que me hagas un favor Tony es un cazador, me vendría bien una distracción Y además, odio el desierto ¿Seguro que no quieres venir? Podemos llevarte a un hospital Nah, te veo muy ocupado El aeródromo está por ahí, date prisa Oye, Tony Ah, sí Buena suerte ¿Nos vemos? Y decidle a Tony que es un capullo Oye, ¿quieres echar un vistazo a esa casa quemada? Antes de irnos, el fuego parece reciente ¿Eso es una matrícula oficial? Seguramente lo capturaron mientras repostaba Mierda, tío Esto no pinta bien Cuando regrese, tendré que informar de que lo hemos encontrado Alpert pagará por esto Para que lo sepas El Tony Alpert que yo conocí No sería capaz de hacer esto Te dije que Don era buena gente Su padre Su padre vendrá por nosotros con toda su artillería No, si nos vamos primero Si es un aeródromo, igual hay un avión Oye, ¿qué quería decir Doom con que Tony guarda todas sus cosas en el aeródromo? A Tony le gusta coleccionar cosas Cuanto más ilegales, mejor ¿En serio? ¿De qué estamos hablando entonces? Cosas del mercado negro militar Tanques, helicópteros Hasta tiene un par de aviones en tierra Tony tiene mucho dinero La droga Y se toma al pie de la letra la segunda enmienda Eh, eso es El antiguo aeródromo No pares El aeródromo está ahí ¿Sabes? Me cuesta creer que fueses Paul Ya, bueno Mi padre también era policía ¿En serio? No la clase de policía que piensas ¿Conoces la SD? ¿La policía secreta cubana? Ya, ¿y tú seguiste sus pasos? Tú me dirás Su trabajo consistía en torturar a prisioneros Y le gustaba hacerlo en casa también Por eso me hice policía Policía de verdad Mierda, lo siento Siento que no acabará bien En fin, por lo visto no hay que ser policía para detener a gente como él Hora de andar Vamos El agente de la ATF Barnes Trabajaba para Dawes y Stoddart Tenía un dossier sobre Boomer Y fue al campamento de Alper a buscarlo Probablemente creía que Boomer le llevaría hasta mí Poco probable Pero merecía la pena enviar a alguien Parece que Alper le preocupa que Barnes Se entere de su disparatado plan de empezar una guerra civil Así que manda que lo maten Y lo torturen sin razón aparente No es que supiera nada Lo menos que puedo hacer es llamar al número de avisos del FBI Pero lo arreglaré Ya, no sé si quiero pilotar un avión averiado que has arreglado No te ofendas Tío, ¿qué intentas decir? ¿Acaso dudas de Boomer? Tío, venga ya, puedo arreglarlo Voy a buscar al bestia Radios encendidas, ¿vale? Radios encendidas ¡Oh, mierda! Boomer, los hombres de Tony están aquí ¿Ves una especie de almacén al otro lado? Sí, sí, hay una barricada ¿Puedes colarte? Ah, espera Creo que tengo una idea O lo hacemos algo de ruido ¡No! ¡Liz! ¡Dejeste ruido! ¡No, una bomba! ¡Oh, mierda! ¿De dónde salen estos tíos? ¡Poomer, todo vamos! ¡No falta mucho más! ¡Esta mierda es un poco complicada, tío! ¿Entonces volveremos si nos vamos en el avión? Muy buena pregunta ¡Gracias! 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 ¿Qué coño es eso? Alguien acaba de bombardear este edificio Tú arregla el tuyo avión Yo nos concentré ¡ Ajá! ¡Así que ahora tienes que arregle el avión! ¡Más helicópteros! ¿Qué esperabas? ¡Has empezado una guerra! ¡Así están las cosas! ¡Os habéis quedado sin opciones, capullos! ¡Así que voy a matarlos, a cortaros la cabeza y a pegaros encima! ¡Cortina de humo! ¡Se escapa! ¡Ha pedido más que contras! ¡Creo que se le ha calado! ¡El humo se ha ido! ¡Está hecho! ¡El punto se lo agradece! ¡A la mierda! ¡Este cacharrón puede volar! ¡Sí, ya voy! ¡Y Boomer! ¡A la mierda! ¡Me da mucha confianza! ¡Zick! ¡Voy a entrar en pista! En cuanto nos reunamos con Kai y Tyson, vamos directos a Miami ¡Te dije que podía arreglarlo! ¡He he he he!